¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video les recomiendo que compartan comente, denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que ¡hoy sí! ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos desde la playa Santa Mónica, específicamente en el Muey y nos encontramos con un amigo al que vamos a hacerle algunas preguntas muy especiales en relación a Mr. Figueroa quien es el anfitrión de En la Mira con Cariño durante este viaje Mr. Figueroa para mí solo no hagas muchas pausas Mr. Figueroa es una gran persona de un corazón humilde pero no en cuanto al corazón humilde de las personas, sino ¿quién es él en su trayectoria empresarial? ¿El chance relacionado a qué? Pues vos conoces cuál es la trayectoria de la empresa lo que él hace también, ¿verdad? como persona, contanos cómo es él en su empresa Mr. Figueroa en su diario vivir es una persona que lucha por cumplir sus metas Sí, eso ya lo habías dicho pero hablemos un poquito de la cuestión empresarial Pero esa no es no mucho se la entiendo No, no me estás entendiendo a mí la pregunta y vos no estás dando la respuesta que yo quisiera que me dieras no sé si pudieras tal vez esforzarte un poquito para tratar la manera de expresarte Por eso solo quiero el enfoque el enfoque en sí que usted quiera No, lo que pasa es que como que te estás molestando y no deberías No deberías porque hay que ser profesionales Sí, yo soy profesional el problema es que yo le guardo mucho respeto a él como persona y no me gustaría que tampoco es que me crea menos que él pero yo le guardo mucho respeto y no me gustaría decir que opine a él Ya, ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya No, ya está No, no, pero espérate tampoco nos vas a dejar así Mira, solo una cosita más Pero mira pues te voy a explicar una cosita más te voy a decir una cosita más para que pongas atención Mira, mírame a los ojos Disculpa ¿Sabes qué nos pasa? Sí Vos puedes hacer lo que querrás pero yo te guardo respeto y quiero que me guarde respeto Ok, pues estamos hablando de algo profesional Yo soy una persona profesional Estamos haciendo una entrevista y una persona profesional yo te puedo decir que no quiero decir y que sí puedo decir Y tú Una cosita más No, ya está Pero con todo respeto Mira Es una broma para vos Mira con cariño Vení para acá Es una broma Te lo mandó Rudy con mucho cariño Te dijo Rudy que te hiciéramos una broma con mucho cariño Salgamos a la cámara Vení Ingeniero No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero mira, pues calmate Fue una broma con mucho cariño en parte de nosotros Sí, pero es que lo que pasa es que yo respeto mucho a qué o a vos Yo lo sé Yo lo sé y lo entiendo No, yo sé y lo entiendo Pero no te preocupes El motivo era hacerte enojarte Lo que nos pidió fue hacerte la broma molestarte ¿No? ¿Viste? Y sacarte tus casillas Esa era la idea ¿Ok? Es una broma Mucho cariño Saludemos a la cámara con mucho cariño Gracias Gracias ¡Gracias!